Rápido, dale like y suscríbete al canal en los próximos 5 segundos si quieres participar en el sorteo de los pases de batalla o skin de la tienda de Fortnite que estamos sorteando. Para participar solo tienes que suscribirte, activar la campanita, darle like al vídeo y además si pones mi código de creador ZOKO, acabado con dos asistentes de la tienda, estarás apoyando al canal y de esa manera podré hacer más sorteos. El ganador lo daremos cada semana y el mismo elegirá si quiere una skin o un pase de batalla. Esta semana llega una de las semanas más importantes a Fortnite donde Epic regresa de vacaciones para lanzar la actualización 14.30, una de las más importantes en la temporada 4 ya que ahí empezarán a ocurrir cosas con Halloween, con ese evento, también podrían ocurrir ya cosas relacionadas con Galactus y todo lo que está por suceder en los próximos días. Así que en este vídeo vamos a ver cuáles serían esos cambios, qué es lo que va a llegar durante ese evento y en primer lugar tenemos que hablar de las skins, ya que las skins desde hace varios días, creo que desde hace 4 o 5 días, están apareciendo skins de Halloween en la tienda como podéis ver en la de hoy. Que sería la de Arrumacos y también la de Velociraptor junto con su mochila Calabaza. Todo esto ya os digo está siendo típico en las últimas tiendas, os habréis dado cuenta de que cada vez que se actualiza hay una skin terrorífica en la misma, sobre todo en el apartado de destacado. En lo que quiere decir diario serían skins así más normalitas, pero sin duda ya están lanzando como os digo las primeras skins para Halloween. Y antes de continuar con el vídeo y enseñaros todo lo que tenemos para el día de hoy, quería agradecer a Emi Martínez que justo me ha compartido esta imagen en Twitter, donde me enseña que ya está utilizando la skin que yo le mandé el otro día. Ya sabéis que entregamos dos con los sorteos que estamos haciendo, pues aquí tenemos esa skin que ya está utilizando y que ya ha conseguido su primera victoria. Así que desde aquí te mando un pedazo de saludo y a disfrutar de la skin. Además, posiblemente en los próximos días podríamos estar viendo skin en la tienda como es la del demonio militar o la del soldado calavera. Dos skins que regresaron el año pasado por primera vez, dos de las más esperadas de que apareciesen de vuelta en la tienda. Ya que digamos que la primera vez que aparecieron, digamos que muy poquita gente jugaba en ese momento, no era el juego tan popular como es a día de hoy y muy poquita gente las pudo comprar. Yo la verdad que tuve la suerte de comprarlas porque empecé desde que se abrió el juego, que de hecho estaba cerrado. Tenías que pagar por poder jugar a Fortnite Battle Royale comprando, salvar al mundo para acceder al mismo. Y sin duda, la verdad que tuve bastante suerte de encontrar este pedazo de juego que es Fortnite. Así que skin que van a llegar, ya os digo posiblemente demonio militar y soldado calavera podrían regresar a la tienda. Otra de las cosas que también se esperan para este año en Halloween sería la guadaña, ya que también pues suele ser típico con ese pico, que también ha sido muy importante. Pues seguramente también podría regresar a la tienda del juego, al igual que otras tantas skins que Epic estará trabajando y preparando para este Halloween. Que lo más seguro que con la actualización 14.30, la que vamos a tener mañana o el miércoles, aparecerán en los archivos y aquí en el canal las estaremos viendo para que veáis exactamente cómo son esas skins. Por otro lado, quería compartir con vosotros este concepto que ha creado Denny y es espectacular. Me parecen de los mejores conceptos y no solamente eso, sino de las mejores skins que podrían agregar durante esta temporada. Es más, estoy seguro que si no hubiera dicho nada, hubierais pensado que es una skin que ha preparado Epic y que va a lanzar. Porque yo cuando la vi dije, ostras, que guapa esta skin, que van a lanzar. Y de repente dije, ah no, que es un concepto. Pero posiblemente esta skin vaya a aparecer en la tienda. Igual no en la de este año, pero en la del año que viene estoy casi seguro de que va a aparecer en la tienda. De hecho, seguro que en algún momento llegará, ya que el propio Donald Mustard sigue a esta persona, sigue a esta cuenta en Twitter. Así que ha visto el concepto y seguro ya os digo que acabará apareciendo en la tienda del juego en algún momento. Es que de verdad me parece una skin increíble. Una skin que ya os digo, puede que la pongan como que vaya cambiando la apariencia. Es decir, reactiva conforme vas haciendo bajas o conforme estás en la partida. Que vaya cambiando o que sea una skin la cual tú puedas decidir en la partida que estilo quieres llevar. Yo prefiero la verdad, la primera opción. Que tú vayas en la partida, vayas haciendo bajas y conforme haces bajas la skin vaya siendo mejorada. Eso sin duda es de lo mejor que puede hacer Epic ya que esas skins pues molan bastante y además pues te hace querer matar más y más en la partida para conseguir pues el último estilo de la skin. Así que espero y ojalá que Epic haga más skin de ese estilo en un futuro. Lo siguiente que sabemos que va a llegar durante esta actualización de Halloween es que aparecerán seguros recompensas. Así estas recompensas, como os digo, al igual que todo lo que voy a nombrar en este vídeo, aparecerá en la 14.30 en los archivos ocultos casi al 100% seguro. Pues bien, como ha sido en otras ocasiones, como ha ocurrido en otros años, hemos tenido que hacer diferentes desafíos y una vez que los completábamos nos daban diferentes regalos. Los cuales pues van desde camuflajes hasta la delta, picos incluso podríamos tener algunos puntos de experiencia y también podrían aparecer graffitis o emoticonos. Así que veremos a ver si este año también incluyen estas recompensas. Yo creo que al 100% seguro algún desafío, alguna cosita caerá ya que esta época es increíble y yo creo también que Epic ha preparado este evento de Halloween pues para que sea uno de los mejores. Ya que tenemos todo lo de Marvel y podrían crear, ya os digo, ese pedazo de evento que sería una verdadera locura. Lo siguiente que tenemos sería el modo de infectado. De esto ya estuvimos hablando el otro día en el canal, os traje un vídeo, el cual recomiendo que veáis, en el cual os contaba de que un modo de infectado estaba siendo preparado desde hace bastantes meses. Y que podría hacer su aparición por primera vez en el juego durante este evento de Halloween. Ese modo de infectado digamos que consiste en lo siguiente. Tú serías el infectado y tendrías que combatir contra otros jugadores. En este caso podrían ser contra 10 más, contra 20, contra 30, no se sabe cuál sería el número. Pero tendrías que combatir contra ellos, tendrías como diferentes poderes o habilidades y una vez que acabe la partida ganarían los infectados o los que estén curados. Los que estén curados digamos que si hay uno mínimo creo que acabaría ganando la partida o si todos están infectados pues acabarían ganando los infectados. Al menos de esa manera han sido esos modos en otros juegos. Y la verdad que sería espectacular. Yo personalmente ya os digo, lo dije el otro día también, tengo muchas ganas de que aparezca este modo. Porque sin duda será uno de los mejores, o al menos espero, de los que hayan agregado en Fortnite. Lo siguiente que también está filtrado y que sería una pasada es el boss de Midas. Se habla y además está en los archivos de que el boss de Midas va a aparecer en el juego. Tendrá 100 de vida, 350 de escudo y además tendrá una Scar legendaria la cual estará llevando. Así que va a aparecer en el mapa, no sabemos en qué lugar, no sabemos si tendrá una apariencia diferente. Yo en principio os comentaba que podría tener así como una apariencia de zombie o una apariencia así más oscura, más siniestra en el juego. Y que traerá, pues ya os digo, ese arma mítica, que sería la Scar legendaria, junto con esa salud de 100 más 350 de escudo. Así que va a estar duro, vamos a tener que destrozarlo para conseguir esa pedazo de arma. Y sobre todo pues para conseguir derrotar a Midas, ese nuevo boss que aparecerá en el mapa. También sabemos que un esbirro fantasmal aparecerá. El cual llevará pues el AR, la PAMP, la SMG o el lanzamisiles. Pero en este caso no lanzará misiles, sino que lanzará calabazas. Así que eso también lo tendremos en el mapa. Imagino o esperemos que con todo esto, con el boss de Midas, también lancen una nueva ubicación. Porque si os habéis fijado en este mapa, o desde que empezó el capítulo 2, no hemos tenido ningún punto que sea así como de miedo. Como puede ser un cementerio, como tuvimos en el capítulo 1. Como puede ser un castillo embrujado o algo así que dé miedo. Realmente en este mapa ya os digo, no hay nada de eso. Y me da bastante rabia porque recuerdo una actualización en Fortnite donde agregaron Rivera Repipi y otras tantas zonas más por el mapa. Que dijimos, ostras, que pedazo de temporada. Creo que aparecieron como 4 o 5 zonas en esta temporada. Que ya os digo, no sé exactamente si fue la 4 o la 5. Pero sin duda fue brutal. Pues en este caso espero que Epic, ojalá, decida hacer eso. Espero que sea para la próxima temporada. No creo que en esta ya lo vayan a hacer. Pero espero que para la próxima temporada lancen muchas zonas nuevas. Quiero que este mapa cambie. Porque si os soy sincero, a mí el mapa no me gusta. A día de hoy me parece un mapa muy aburrido. Bueno, necesito que metan zonas más diferentes. Que haya más biomas. Que haya pues otros lugares diferentes. Que no sea todo el rato lo mismo. Porque se hace muy repetitivo a día de hoy. El mapa ha cambiado muy poco desde que empezó. Y necesitamos muchos más cambios que aparezcan en el juego. Para que sea mucho más divertido a la hora de jugarlo. Y también a la hora de ver esos secretos y misterios que van apareciendo durante cada temporada. Así que esperemos una nueva zona para Halloween. Que ojalá que ocurra. Porque como os digo, debería de estar apareciendo, no sé, algún castillo, un cementerio o algo. Para que estemos un poco pues metidos en Halloween. Seguro que en las ciudades aparecerán calabazas, aparecerán telarañas y todo eso. Pero realmente eso no es suficiente. Queremos, pues obviamente imagino que todos, alguna zona nueva. Donde por lo menos pues tengamos ese evento de Halloween. Y que aparezca pues el boss de Midas en esa ubicación. Eso sin duda sería súper divertido que lo agregasen. Porque por ejemplo, si os fijáis esta temporada. ¿Qué ha aparecido? Bueno, ha aparecido la zona enorme, brutal. Eso sí que es verdad. Que esta temporada lo ha tenido. Que sería donde está actualmente Tony Stark. Iron Man. Pero las otras zonas, las otras localizaciones que están apareciendo son muy pequeñitas. Son como un círculo pequeño que aparece ahí pues la zona de Ant-Man. Y poco más. Realmente ya os digo, lo que sí que creo que nos gustaría a todos. Es que cambien pues, imaginaros. Señor, que lo quiten completamente y metan una nueva ciudad. O que metan algo diferente a lo que tenemos actualmente. Así que eso espero que vaya cambiando para las próximas temporadas. Y que el mapa lo modifiquen más. Porque la verdad, necesitamos cambios. Necesitamos cambios en este mapa. Que esperemos que Epic esté trabajando. O ya haya pensado lanzarlos para la siguiente temporada. Así que lo que llegará para la actualización de Halloween serán skins, recompensas, el modo de infectado. Que tengo muchísimas ganas de probarlo. Boss de Midas junto con esos, digamos, espectros fantasmales. Los cuales estarán en un principio por el mapa. Y tendremos que destruirlos para conseguir esas armas. Que por cierto, imagino que lo habré puesto antes. Pero si no lo he puesto, lo pongo de vuelta. Ya está filtrada la animación de lo que sería pues llevar el lanzacohetes de calabaza. Así que esto ya está como tal dentro de los archivos. Ya está preparado para que veamos exactamente cómo van a ir esos espectros. Cómo van a estar portando esos bots. El arma del lanzacohetes de calabaza. Así que eso importa de a mí. Espero que no se me haya olvidado antes. Imagino que no. Zoco del futuro. Que estás editando esto. Ponlo antes, ahora. Y todo el rato se hace falta para que lo podáis ver. Y por último, pues bueno. La nueva zona que de momento no está confirmado. Pero se espera que algo pues nos traiga Epic como novedad. Como sorpresa para este evento. Y que podamos estar disfrutando. Tanto de las armas como de los boss y demás cambios. También, ya os digo, que estemos disfrutando de una zona. Molaría bastante. Porque anteriormente con el bloque sí que ocurría. Que llegaba Halloween y pues ponían algo así. Pero en este caso, al no tener bloque. Esperemos que cambien una zona por completo. Y acaben lanzando esa zona de Halloween. Que sin duda sería espectacular. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo. Si ha sido así, no olvidéis suscribiros. Y activar la campanita para no perderos nada. Darle a like y compartir este vídeo con vuestros amigos. Y sobre todo, si ponéis mi código de creador Zoco. Acabado con dos o si vete en la tienda. Me vais a ayudar muchísimo a poder seguir trayendo más contenido en el canal. Un saludo muy grande para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.